en casa para fortalecer lo que vamos a hablar ahora y yo no preparé una presentación porque quiero hablar de lo que estamos haciendo en realidad ok y vamos a estar trabajando y hablando de lo que nosotros estamos haciendo en las redes sociales quien trabaja en pareja se puede compartir la digamos el trabajo en redes quien trabaja solo tiene que hacer todo el cual es mejor o peor no sé si trabaja bien en pareja es bien en pareja si estás en pareja y no trabaja bien en pareja es mejor estar solo entonces uno puede decir que es mejor estar solo uno puede decir que mejor estar en pareja y como cualquier cosa en la vida es muy personal y lo que algo que aprendí es que igual nuestra situación no la podemos cambiar así que en vez de pensar que lo mejor estar solo o estar en pareja en este en esta herramienta o en cualquier herramienta aprovecha lo que tienes ok yo estoy de la escuela que cree que que lo que tienes ahora es suficiente para crecer ok no importa si estás solo o no estás ok entonces voy a mostrar un poco más adelante nuestro instagram le vamos a dar como yo estoy haciendo el trabajo le puedo decir que nuestros números no están en el lugar donde quería que estén porque todavía estamos en una época de transformación de seguidores del mercado latino y americano al mercado de israel por ahora no es más de 40 o sea 40 por ciento de nuestros seguidores están en eeuu y sólo 8 por ciento en israel entonces todavía estamos trabajando en pocos números pero a pesar de eso ya ya vemos resultados entonces yo sé que que eso cuando va a crecer va a dar mucho más resultados ok y lo mismo que estamos haciendo eso lo que yo aprendí digamos a la mano de una pareja que hoy día es el top sea el número uno en el mundo en el número dos en general en regalías en el mundo y número uno quitando los chairman y fundadores que son alan y fabi que es lo que me enseñaron desde que nos conocimos y eso es lo que estamos haciendo hasta ahora ok primero quiero algunos algunos puntos para aclarar si algo estás haciendo y te funciona sigue haciéndolo no cambies ok eso es siempre va a ser la regla en todo lo que estamos haciendo lo que yo estoy explicando es como agregar a lo que estás haciendo ok en redes sociales es un trabajo difícil ok es un trabajo o a veces muy técnico muy aburrido y pero hay que hacer ok si alguien piensa que la gente llega a 50k 60k 70k 80k solo por posar y poner fotos y hablar en las historias no hay más algo más equivocado que tú ok porque eso es sólo la pantalla o que es como lo que se ve en el iceberg cuando uno ve el iceberg lo que se ve arriba eso es más o menos 10 por ciento del trabajo pero hay 90 por ciento que está debajo del mar ok y eso es el trabajo verdadero de las redes sociales ok voy a intentar a tocar todos los temas que lo tengo anotado y si tienen preguntas anoten y al final va a abrir para algunas preguntas ok ahora prácticamente de lo que yo sepa perú todavía está en cuarentena dominicana creo que también si alguien en dominicana me puede confirmar con la cabeza dominicana también están en cuarentena ok la mayoría en sudamérica prácticamente funciona como una región no sólo en herbala sino en todos los países que casi un país avisa que se que se sigue la cuarentena y los países sin los demás países cinco minutos después y avisan que están en cuarentena no y se sigue la cuarentena al final puede ser que lo mejor para todo para sacar eso de la planeta y poder vivir normal pero nosotros ahora prácticamente salvo los cambios que se ha hecho en los clubes de nutrición que es digamos para hacer los deliveries para poder entregar productos a los vecinos a los clientes estamos obligados a aprender a trabajar en redes ok y eso va a la mano con el plan de embajador que estamos haciendo hoy no voy a hablar del plan de embajador pero ustedes todo lo que nosotros estamos haciendo con las redes hoy nos lleva a este plan de embajador ok entonces como lo que yo el trabajo en redes lo que te tiene que hacer es generar este contacto que antes lo podías hacer en el club ahora yo creo que no hay aquí ninguna persona si no es mentiroso que diga que le encanta hacer volantes cuando hablo hacer volantes está hablando de miles de volantes al día como nosotros hemos hecho antes no hay nadie que le gusta hacer encuestas no es que no sufre está bien que uno no sufre está bien que uno es bueno en hacer encuestas en la calle para el club pero yo no creo que haya alguien que le gusta hacer encuestas en la calle a mí no me gusta hacer encuestas lo hacía porque entendía que es mi trabajo para meter gente al club ok cuando trabajaba en club de nutrición pero a mí me gustó tener un nuevo socio en el club a mí me gustó tener un socio que ha bajado tres kilos o cinco libras de peso a mí me gustó ver un socio con resultado traiendo referidos a mí me gustó ver gente en el club como cliente satisfecho firmando como distribuidores y ver clientes que han empezado como socios y se han convertido en anfitriones etcétera esto todo me gustó pero lo que no me gustó es hacer encuestas pero lo hice porque entendí que la cadena empieza con la prospección ok en las redes igual hay un trabajo de prospección que es un trabajo técnico y aburrido ok no quiero que digan que dije después que era un trabajo fácil no quiero que digan que antes dije que es un trabajo interesante la mayoría del trabajo no es interesante los resultados si son interesantes ok otra cosa el trabajo orgánico y vamos a hablar de trabajo orgánico de redes y de trabajo de publicidad pagado ok el trabajo orgánico que para mí es mejor ok dura tiempo demora tiempo para ver resultados ok y lo voy a explicar todo entonces uno puede trabajar a corto plazo con publicidad pagada y con las demás herramientas que estás trabajando en línea ok pero empezar a crear tu red fuerte y orgánico para que en un tiempo te va a dar resultados ok entonces voy a hablar más que todo del instagram porque es la herramienta que nosotros estamos trabajando pero si voy a tocar algunas palabras en facebook porque conozco un poco que hace tiempo que no estoy trabajando digamos a través de facebook sino todo por instagram y que nos sigue en facebook puede ver que casi no publicamos nada en facebook salvo hace una semana que publiqué un post por una mala publicidad que han puesto en facebook en israel entonces tenía que responder pero aparte de eso nuestro mayor esfuerzo va hacia instagram si a ti te funciona facebook hazlo pero yo hoy voy a intentar a enfocar en 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 el instagram ok cómo podemos llegar a través de facebook y eso va a tocar dos tres minutos nomás a través de tu perfil contar tu historia poner las fotos yo yo diría no sobrecargar eso siempre es correcto no sobrecargar tu perfil con herva life porque hasta yo yo le dije a una primera línea a mí en israel yo veo tus historias y no quiero seguirte más o sea quiero dejar de seguirte yo te sigo porque es mi primera línea pero ya ya yo 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 viendo tus historias ya me canso de ver tanto herva life y yo repasé con ella las historias de herva life herva life batido el té con la con la sábila y el gimnasio con el batido y el el desafío de 90 días y resultados dan y todo es herva life yo digo dios mío yo no te quiero seguir entonces imagínate alguien que no es de herva life si todo está sobrecargado tus amigos ya no te van a seguir porque no es interesante ser un vendedor clase A es no mostrar que tu único interés en la vida es vender producto entonces tienes que mostrar tu vida siempre con algo con herva life yo muchas fotos que tengo es con algo que dice herva life ok pero no habla de herva life o muestro cuando Eli pone nuestras historias y quien nos sigue en instagram puede ver aunque la mayoría no van a entender nada pero en las fotos en los videos se puede ver cuando Eli muestra a los niños tomando el batido ella no dice en la mañana pueden tomar ustedes los batidos también porque son buenos y son muy buenos para bajar de peso mantener y subir no está mostrando los niños tomando los batidos y un día tras día tras día tras día y al final la gente entiende que los niños están tomando el batido y si uno quiere comprar los productos puede hablar con nosotros ok pero si es ser demasiado directo o no no sé cómo es la palabra pero demasiado como como dentro de tu cara digamos decir oye es bueno para bajar de peso está bien para mostrar las cosas que nosotros queremos mostrar y no siempre decirlo o que la gente lo entiende un segundo un punto que no anoté para anotar después ok entonces volviendo al facebook en tu perfil hablar de lo que siempre hablas intenta siempre ser positivo ok aunque pasan cosas negativas intenta siempre ser positivo no quiere decir que no tiene que poner tu opinión ok pero yo intento no meter en cosas por ejemplo políticos o religiosos yo no me meto yo veo mucha gente publicando sobre política yo veo mucha gente yo tengo créeme quien me conoce quien me conoce sabe que tengo opiniones muy fuertes de la política en Israel pero no lo pongo porque yo sé que si pongo mi opinión pierdo la mitad del país y yo no quiero perder la otra mitad porque si digamos la mitad de derecha la otra mitad es izquierda y yo hablo de la derecha la izquierda ya no me va a seguir y si hablo de la izquierda la derecha no me va a seguir entonces no tiene sentido ok cuando hablo en privado si opino pero en un post estás perdiendo a la gente religión es lo mismo tú dices todo creen en Dios pero cada uno tiene lleva su religión y creen su religión y si tú pones algo de religión que te corresponde a ti pero no corresponde a un seguidor tuyo lo estás perdiendo ok entonces nosotros queremos usar las redes para crear negocio no para perder gente ok entonces no metemos eso pero tiene que mover tu vida ahí y entre todo poner de vez en cuando algo de Herbalife puede ser resultados puede ser tu historia personal o lo que sea ok eso es en tu perfil puedes meter a algunos grupos de tu zona de tu distrito de tu barrio de tu ciudad cosas así y intentar a ver si es algo normal ahí promocionar el negocio promocionar el producto no intentas romper reglas de grupo porque hay grupos que tiene reglas que no se permite vender ahí entonces obviamente ahí puede generar contactos para después hablar en privado no quiere que te voten de un grupo ok y además puede crear una página de negocio que puede tener tu nombre o puede ser otro nombre que tú quieres crear y eso también eso lo puedes dedicar más que todo al negocio pero también en el negocio tú puedes incluso linkearlo con tu página de instagram ok de ahí cuando tú publicas en instagram de una vez se publica en la en el perfil tuyo o en tu página de facebook ok después cuando hablamos de publicidad pagada en la publicidad pagada se puede hacerlo en varios modelos se puede hacerlo directo con instagram o se puede hacerlo de una aplicación en el celular pero si quieres tener todas las ventajas que te da facebook es a través de una computadora es mucho mejor ok una cosa adicional instagram es de facebook entonces cuando tú publicas en facebook puedes o sea facebook compró instagram o sea el dueño de instagram es facebook no sé si saben entonces cuando tú publicas en facebook puedes decidir si publicas en facebook instagram o solo instagram o solo facebook o ambos ok solo para que sepan después hablamos de la publicidad pagada y entonces y entonces ok voy a intentar conectar el instagram y yo vale vale aquí a la pantalla por favor no copiar mis seguidores bien en la pantalla esto no esto no ustedes ven en la pantalla mi celular ¿sí? ¿sí? ¿ahora ve mi instagram? sí, estamos viendo tu instagram ok, perfecto ok, listo entonces este es nuestro instagram les voy a contar lo que nosotros estamos haciendo primero hay varios lugares donde estamos trabajando estamos poniendo hoy día entre uno y dos más que todo un post dos al día a veces dos ok siempre eh tiene que ser buena foto buena calidad no no pongas foto por poner si no hay buena foto mejor no poner eh dos estamos trabajando con las historias haciendo eh las historias obviamente estamos siguiendo gente estamos dejando de seguir gente estoy haciendo likes ok y estoy respondiendo eh más que todo las historias de la gente ok unos puntos importantes no uso aplicaciones de tercera instagram lo sabe detecta de una vez hoy día eh y cuando lo detecta a veces no te bloquea pero te quita la 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 cantidad de gente que que te ven a ti y cuando menos personas te ven a ti eh ya ya no tiene lo mismo resultado que está esperando y no uso eh horarios fijos entonces no puedes usar reloj para tu trabajo porque el algoritmo de instagram también sabe reconocer horarios fijos cuando en una hora exacta empieza siempre seguir y la misma cantidad etc entonces siempre tenemos que cambiar un poquito ok hoy día yo estoy intentando y voy a hablarles de números y les voy a mostrar cómo estoy siguiendo ok estoy intentando a seguir entre 150 y 200 personas al día ok porque encima de eso instagram te bloquea ok estoy eh intentando a eh 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 a cada dos tres días dejar de seguir unos 200 o 300 ok estoy haciendo a toda la gente que yo sigo al día likes cuatro likes por decir la verdad cuatro likes por cada perfil que sigo y le voy a mostrar ahora todo como lo estoy haciendo ok y estoy eh déjame ver ta 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 y estoy viendo cientos de historias al día pero viendo de verdad ok no solo pasando estoy viendo estoy pasando lo que menos me interesa y yo sé lo que estoy buscando ok entonces cuando veo algo que me gusta eh paro veo escucho y hay perfiles que ya conozco y que yo sé que quiero hablarles ok yo tengo distribuidores que ahora son distribuidores que hace meses sabía que van a ser distribuidores porque yo veía y nos seguíamos y nos hablábamos etc otra cosa que estoy haciendo es eh quiero decir historias fotos eh veo quién sigue a quién conexiones etc todo yo estoy viendo quién me sigue en las historias quién me hace likes recuerdan chicos yo no dije que es fácil pero si es un trabajo profesional yo sé toda la gente que me sigue yo veo toda la gente que me hace que me ve en las historias porque esta gente me conoce no conoce tanto Herbalife pero si me conoce a mí me conoce a él le conoce a Eli conoce a mis niños ok conoce a mis niños conoce lo que o sea hay gente que nos dice ya ya siento que que te conozco o que no conocemos porque no ven ok mucho entonces es una herramienta prácticamente para acercar a la gente ahora en el instagram 10 a 20 por ciento estamos hablando del negocio producto cuando digo negocio se refiere producto negocio y 80 90 por ciento son ustedes ok porque al final cuando la gente quiere comprar es comprar por ustedes no por el producto porque el producto no conocen pero a ustedes sí ok veo perfiles de gente que todo lo que ves es Herbalife yo digo pero quién va a seguir una página así ok entonces eh y nosotros tenemos perdón y nosotros tenemos gente que después un año que después un año nos compraron producto después que nos siguen tanto tiempo ok entonces cada uno puede escoger primero hablando de las fotos el estilo de su de su página ok nada es para exagerar demasiado exagerado los colores ok pero sí por ejemplo si ustedes ven nuestro nuestro fotos son todo muy eh muy como mucha iluminación ok muy blanco porque porque se ve la diferencia entre perfiles más blancos y perfiles oscuros ok entonces la mayoría de las fotos si ustedes ven son eh salvo obviamente cosas de eventos que no se puede entonces estamos usando eh muchos eh o sea aplicaciones para para poner las cosas con más iluminación nada exagerado ok nada exagerado ok pero todo más más muy blanco ok nos ayuda que nuestra casa está muy iluminada o sea la casa es blanca y hay mucha luz y en el día a día se entra mucha luz pero en las aplicaciones se puede usar ok nosotros más que todo para para hacer los filtros para las fotos del instagram usamos lo que se llama lightroom si conocen si no buscan en las aplicaciones ok para editar fotos de reconocimiento que más que todo lo pongo en las historias estamos usando pixart ok que se puede comprar en no sé en 30 40 dólares al año y se te abre todo como el oro o el premium o lo que sea ok ahora cómo sigo la gente primero en donde está aquí eh no sé si puedo anotar déjame ver si puedo anotar aquí eh no sé si eh no sé si eh no sé si ok aquí donde está following la gente que yo sigo ok eh entonces ahí intento que no pasa los 3.500 una vez que veo que llega a 3.500 o sea la gente que yo sigo voy bajando no se ve bien cuando en tu perfil la gente ve que tú estás siguiendo a 3.500 o sea la gente que yo sigo voy bajando yendo mucha gente ok pero porque estamos en acción siempre lo mantengo entre 2.500 y 3.500 o que intento bajar no siempre me da el tiempo pero intento bajar a alrededor de 3.000 si puedo más mejor ok entonces cuando déjame parar de anotar ahora quiero entrar a lo que yo sigo ok si puedo escribir en el chat la aplicación para eliminar el este lazo si un segundo déjame ver cómo dejo de aquí es dejar de anotar si van a estar para el light room light room es para los filtros ahora hay mucha gente que uno puede comprar filtros solo puedes editar tú como tú quieres eh fórmula que es fórmula de la foto eh y para eh para digamos eh reconocimiento de nuevos niveles es pixel ok más que todo eh ya después si hay más preguntas me hacen ok ahora entonces vamos entrando aquí tengo que entrar perdón ok eh aquí voy a entrar entonces como pueden ver ahora cuando vas a la persona que tú sigues puedes anotar al lado derecha donde dice donde hay las flechas ok a la derecha arriba tú lo anotas y puedes escoger si quieres ver por la fecha que tú sigues del último a primero y del primero al último cuando quiero seguir eh eso es para hacerlo likes ok entonces cuando quiero hacer likes a la gente que sigo voy a la gente que sigo de último y así va a entrar a la gente que sigo de último ok y así aquí pueden ver ahora voy a empezar a mover entonces lo que yo hago es entrar al del último siempre yo sé que hay nueve en cada página en el celular en el iphone no sé otros celulares de de repente de repente hay menos y la pantalla en cada uno entro a uno entro a la foto le doy like que ya le di como pueden ver voy y doy cuatro likes ok esta no tiene fotos esta por ejemplo voy aquí empiezo dame clic y voy a dar cuatro likes porque cuatro porque ya es algo que se ve ahora cuando veo a alguien con historia entro a la historia aquí hay muy fácil solo hay una y entro y pongo cuatro likes ok cuando hay más historias ok cuando hay más historias por ejemplo vamos por aquí veo aquí no hay ver mucho entonces veo ok entonces voy otra vez doy los cuatro likes ok voy a buscar a alguien que sí sé que es que está un segundo va a ir a una distribuidora mía ok que tiene muchos ok entonces cuando alguien escribe yo paro intento leer lo que hablen saben que la gente hace preguntas y la gente responden a la pregunta de la la gente entonces yo siempre intento leer a lo que dicen en la pregunta sin respuesta porque así veo cierto que conozco va a dar un ejemplo quien siempre lo pone ok 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 es una que sigo hoy día no hizo preguntas creo que es ella no no es ella no encuentro bien está esta ok ok ahora hoy día no escribió eso está cerca de nuestra casa pero cuando uno escribe yo siempre intento leer las fotos leer lo que escribe porque así yo sé su forma de pensar veo gente que veo que le interesa negocio veo gente que le interesa bajar de peso entonces ahí sé de qué le voy a hablar. Ok, tengo una distribuidora, esta muchacha, no está, que ella una vez escribió, un segundo, voy a ir al inicio, miren cuando estábamos hablando, eso ya es de que firmó, mira, en febrero, eso arriba, pueden ver en febrero, 18 de febrero, yo le escribí porque ella puso en la historia que está haciendo un desafío de mil calorías al día, entonces le escribí que le estamos siguiendo y le podemos ayudar, eso fue directo porque ella habló que está haciendo dieta, que creo que mil calorías al día no es tan bueno para la salud, etcétera, etcétera, le podemos ayudar. No me respondió nada, no vio mi mensaje. Ok, en 5 de abril, ella habló de que, porque la corona no tenía su negocio como no, estaba inactivo, y escribió y le escribí, si estás buscando una oportunidad de negocio, ayudar a la gente, bla, bla, y me escribió, que siempre es bueno escuchar. Le mandé a nuestro highlight, donde está aquí, aquí, el highlight, ok, que dice un poquito sobre nosotros, y que entre y después hablamos, si le interesa. Me dijo, sí, ¿qué tengo que hacer? De ahí fue muy fácil, entró al H&M, y ya, hoy día tiene mil puntos, tiene algunos clientes, tiene algunos distribuidores, etcétera, etcétera. Ok, ya está camino avanzado y todo. Y eso empezó bien directo porque fue responder a algo que escribió. Ok, entonces, cuando yo quiero seguir a la gente, yo veo a un, por ejemplo, voy a ir a unos perfiles que estoy, déjame ver, está un poquito lento, que yo cuando veo perfiles interesantes, yo lo tomo en una foto de pantalla, y para saber quiénes son, por ejemplo, entonces vamos a ir a esta, ok, no, no es esta. Esta, ok, solo por decir, entonces voy aquí, y de ahí quiero entrar a la foto de ella, no a los seguidores de ella, porque quien le hace likes a las fotos, ok, son la gente más activa. Entonces veo aquí, entro a los likes, y ahí empiezo a marcar. Ok, ahora, yo personalmente sigo solo mujeres o parejas, no sigo hombres. Ok, entonces pueden ver aquí, estoy marcando como aquí estoy contando, y estoy contando a la gente que estoy siguiendo. Cada periodo, o sea, hago dos periodos al día de seguir entre 70 y 90 personas. Ok, entonces estoy contando, vamos por 3, 4, 5, 6, etc., 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 7, no sé, 8, 9, 10. Ok, digamos que llegué a 70, eso es mi 70, 80, ya es mi primer periodo de seguir a alguien. Ya sé que hoy día seguí a 70, 80 personas. Después de un tiempo, voy a ir a otra vez a mis seguidores, perdón, a la gente que yo sigo, voy empezando del último, ok, y de ahí empiezo a hacer los likes. Como pueden ver, algunos ya los sigo y algunos no, pero no lo hago inmediato porque no quiero que Instagram me bloquee. Entonces, después unas horas también, ¿por qué unas horas? Porque hay gente que son privados, y después un tiempo te aprueban, entonces ya lo puedo seguir. Si no me aprueban, no lo puedo seguir. Entonces, ahí voy, o de arriba para abajo, o de abajo para arriba, siempre intento marcar hasta dónde llegué para no olvidar y no hacer doble trabajo, viendo todas las historias, haciendo 4 likes. Ok, ¿por qué no 1 o 2? Porque no es muy visible. Cuando es 4, la persona aquí recibe a toda la gente que le hizo likes. Entonces, cuando entran aquí, ven que él y a mí le han hecho likes aquí, 1, 2, 3, 4. Entonces, muchas veces entran a mi perfil y me empiezan a ver. Ok, cuando quiero dejar de seguir gente, igual entro a la gente que sigo. Voy esta vez de primero al último. Ok, y aquí empiezo a bajar, porque hay algunos perfiles que no quiero dejar de seguir. Creo que estoy buscando, siempre me acuerdo más o menos por dónde estuve. Digamos que aquí estuve, no importa, dónde paré y entro aquí. Antes de dejar de seguir, lo que hago es, entro a las historias como para dar última opción que la persona me ve, que yo lo estoy viendo. Veo las historias. Ok, paso las historias. Ok, por ejemplo, esta, esta, yo sé que me sigue, porque me hace likes, yo me acuerdo. Cuando veo varias veces el mismo nombre y acento, yo no le voy a dejar de seguir. Porque es muy probable que le dejo de seguir, me va a dejar de seguir y no quiero. Entonces, puede ser que algo pasa con ella. Entonces, como pueden ver, ya le hice likes, pero a ella no le voy a dejar de seguir. Entonces, voy aquí, dejo de seguir, dejo de seguir, dejo. Y de ahí estoy contando algo como, digamos, 100, 150. Ok, veo aquí, veo aquí, veo aquí, este también veo. Si no conozco el nombre, entonces no tengo problema de dejar de seguir. Y así hago entre 100 y 150. Ok, y aquí a la derecha arriba, puedes ver los números que tú estás siguiendo bajando. Ok, eso entonces, las tres actividades que estoy haciendo principales. Seguir, dejar de seguir, hacer likes. Eso es el trabajo técnico. Encima de eso, y eso no es limitado, es entrar a los likes, a las historias de la gente. Entro a las historias de la gente y le empiezo, veo si hay algo interesante. Veo si hay, esa es una clienta nuestra, referido de nosotros. Ese es Orly, mi hijo, como pueden ver, es mi hijo, está en la foto, ese es mi hijo, está en la casa de Orly y tal. Ahora, eso es Sadie, esa es una persona que seguimos, esa es una persona que estuvo, nos vimos, está por empezar el negocio, espero. Vive cerca de nosotros, ya no conozco. Entonces, es una distribuidora nuestra, estamos en contacto con ella. Ven, ese no es Herbalife, es otro batido. Entonces, ya estamos hablando con ella. Cuando veo, por ejemplo, un batido, ya muchas veces le escribo, mira, pero nosotros también puedes agregar al batido algo que estamos teniendo. Y te puede también ser muy saludable y muy sabroso, etcétera. Porque ya veo un batido. Ok, ayer una, le voy a mostrar una que puso una historia. Que le hablé, eso ya se borró, voy a mostrar los mensajes. Ella puso una foto tomando té y puso, ¿quién más también le gusta té? Entonces, ahora yo estoy hablando siempre a nombre de Eli. O sea, todo el mundo piensa que Eli está hablando, pero en realidad soy yo. Ok, entonces ya aprendí a hablar como mujer. Ok, ya sé en Instagram hablar con una mujer, con todos los emojis, corazones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ella preguntó, ¿quién más está como enamorado en té? Yo digo yo, y ella respondió, yo estoy adicta al té. ¿Qué hacemos? Tomo como seis al día. Ah, yo también, etcétera, etcétera. Tiene que intentar nuestro té, pero no presiono eso y sigo adelante. Ella dice, no me gusta café, etcétera, etcétera. Y estamos hablando. Entonces, eso ya es como una relación que sí pueden ver, viene muchas veces atrás. Y nunca hemos hablado del negocio. Ven, todo lo que está escribiendo, o sea, amo tus fotos, muchas gracias, gracias, felicidad de campeona, etcétera, etcétera. Nunca hemos hablado del negocio ni del producto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo quiero crear relaciones. Si quieren anotar esta palabra, la palabra es relaciones. En Instagram, lo que estamos haciendo es crear relaciones igual como en la vida. Tú no andas en la calle y paras a una persona y dices, oye, estás gordo, toma mi producto, porque te va a dar una, en Dominicana se dice una galleta, en Perú una galletada, ¿no? Porque tú no paras a la gente así y le dices, está gordo, baja de peso. Estamos creando las relaciones hablando con las personas. Ok, ahora, mucha gente nos dice que le gusta ver nuestras historias por nosotros y ahora tenemos varias personas que después de un año que nos siguen, decidieron empezar con el producto porque ven a nosotros, etcétera, etcétera. Ok, entonces, por ejemplo, le voy a dar otro ejemplo. Esta es una distribuidora nuestra, que también estamos, yo llegué a ella a través de su cuñada, ok, de la esposa, del hermano de su esposo de ella, que ella me habló una vez, le voy a mostrar a ella. Quiero que ustedes entiendan con ella, y con ella empezamos a hablar en enero, inicio de enero, ella me respondió a la highlight que pusimos un poco sobre nosotros, no sé cómo, de repente, obviamente, probablemente la seguimos, ella nos siguió, empezó a ver y entró. No entiendo cómo ustedes ayudan, qué hacen, se pueden recibir más detalles, hablamos, hablé con ella por teléfono, nos quedamos para ver, si pueden ver aquí, me mandó su teléfono, le puse en la llamada en línea, o sea, en un H&M en línea, y después hablamos, después nos íbamos a ver, después me fui a Ecuador, volví y cómo se desconectó. Incluso le escribí que veo que su cuñado es alguien que es un futbolista, dijo sí, etcétera, etcétera, está pensado, y cómo se desconectó el contacto, ¿no? Después de ella, llegué a la esposa de su cuñado, que es su cuñada también, y con ella empecé a hablar de, desde enero, o febrero, o marzo, no me acuerdo, abril, ya ni me acuerdo, a marzo, y no era de negocio de producto. Yo ya sabía que la quiero reclutar, al inicio pensé por su esposo, porque su esposo es futbolista en la selección de Israel, ok, entonces empecé a responderle las historias, ella me empezó a responder, empezamos a hablar, etcétera, etcétera, ella me respondió algunas fotos, empezamos a hablar, a crear relación, ok, hasta que en abril, entró a la moda que muchos futbolistas en Israel entraron al negocio, ok, y porque su esposo es futbolista, y yo sabía que él todavía no entró, le escribí, y ahora ella, por ella, ella ya tiene relación con él, y porque está pensando que está hablando con él, y hasta ahora no sabe que habló conmigo, ok, entonces, yo les empecé a escribir que tenemos una oportunidad, porque sabía que muchos futbolistas ahora, porque no tenían trabajo por la corona, la coronavirus, entonces, están entrando al negocio, le dije que hay mucho potencial, etcétera, etcétera, veo que ya está haciendo deporte, etcétera, y ella me respondió un día después, hola, la verdad, no me interesa, unos días después, porque yo me mantuve buena relación, dije, no hay problema, etcétera, etcétera, y unos días después, ella me escribió, hola, quiero escuchar más detalles, un día después, le hicimos una presentación de negocio a su esposo, me mandó su teléfono, el día siguiente firmó, hizo 500 puntos, ya tenía varios clientes, después hizo mil puntos más, y estamos por firmar algunas personas en Europa, en Estados Unidos, en Israel también, ya tenía un distribuidor, etcétera, y ya empezó a trabajar, y eso es una persona que desde que le empecé a hablar yo, por mí, o sea, yo estoy anotando gente que sabía que ella va a empezar el negocio, ok, como pueden ver su perfil, ya, ella está empezando, porque le estamos enseñando a la gente, empezar a colgar cosas de Herbalife, entonces aquí pueden ver que está con la botella de Herbalife, aquí también con la botella de Herbalife, etcétera, etcétera, ok, las historias también, si pueden ver, le enseñamos lo mismo, si pueden ver, muchas cosas son ajenas a Herbalife, deporte, Herbalife, Herbalife, y muchas cosas de la vida, ok, porque la gente le cansa ver, la gente le gusta ver niños, la gente le gusta ver la vida de otros, pero no le gusta ver solo Herbalife, 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 ok, entonces eso es, y le enseñamos que no ponga demasiado, yo tengo todavía gente que lamentablemente ponen todo el día Herbalife, hasta que a mí me cansa, como les dije, y pueden ver que en las fotos, casi no ponemos Herbalife de manera directa, ok, casi todos es como muy habitual, por ejemplo, esta foto, es tomando el batido, pero no hemos hablado de Herbalife, ok, no hemos hablado de Herbalife, esto era porque primera vez después de mucho tiempo, estamos tomando mucho tiempo Herbalife, para mostrar un batido de manera diferente, eso es Dani preparando su batido, pero no intentando a vender, como pueden ver aquí, si ven, yo estoy con la foto de Herbalife, con la camisa de Herbalife, pero nada más de Herbalife, ok, y etc, 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 y los resultados que tenemos ahora, con clientes y con distribuidores, es cuando solamente en Israel, tenemos aproximadamente 1500 a 1600 personas de Israel que nos siguen, no estoy hablando, los 22.4 son de muchos países, pero solo 1500 yo sé, porque aquí, el que no sabe puede ver aquí en el Insight, puede ver cuántas es tu porcentaje, eso está bajando, porque la verdad que 3, 4 días no estoy agregando gente, no tenía tiempo estos días, pero cuando voy a los países pueden ver que Israel está en 8%, Estados Unidos 39%, Dominicana 7%, Inglaterra 3%, Brasil 2%, los demás países 3%, perdón, Israel solo 8%, entonces si ven los 22.000 y algo seguidores que tenemos, 8% es alrededor de 1500, 1600 por ahí, ok, y aquí pueden ver que las fotos no nos ven mucho, ok, pero tenemos casi un like por 10 personas que han visto el perfil, ok, más o menos por ahí. Algo más que quería decirle, déjame ver, ok, como les dije, demora tiempo, crear relación demora tiempo, ok, la mayoría de nuestros clientes de ahora vienen no de publicidad pagada, vienen de, 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 del Instagram orgánico, de, de la gente que nos siguen, muchos de ellos son referidos, muchos de ellos porque nos siguen en Instagram, están publicando ellos mismos las fotos de su batido, aunque no son distribuidores, aunque son clientes, están publicando ellos y etiquetan a nosotros y así nos hacen publicidad, ok. Ahora, una cosa importante, especialmente cuando empiezas a trabajar con Instagram o si eres un nuevo distribuidor, ser consistente es muy importante, no es tan importante hacer un trabajo masivo una semana y después dejarlo un mes, es mejor hacer poco trabajo todos los días por un año, o dos años o cinco años, ¿por qué? Porque cuando tú pones, especialmente otra vez cuando empiezas con el negocio y tomas tu batido y dices, es mi nuevo estilo de vida y lo pones hoy y ya mañana y adelante ya no lo pones, la gente que está esperando, hay mucha gente que es conocida tuyo, que está esperando a ver y qué pasa con este muchacho o esta muchacha y esta gente, si te ven un mes, dos meses, tres meses tomando el batido, al final algunos van a querer y hay dos tipos de seguidores y por eso siempre mezclamos los dos. Si yo cada dos o tres días en promedio pongo algo en las historias relacionado y directo al producto, ¿cómo es relacionado? Estoy hablando de unas imágenes del desafío, les voy a mostrar aquí, déjame ver, tengo una carpeta que es de venta, ok. Ok, entonces yo cada día, por ejemplo, ¿qué es nuestro? Ustedes no van a entender, pero me creen, ¿no? ¿Qué es nuestro desafío? ¿Qué contiene nuestro desafío? Ok, ya se acabó las fiestas, ahora empezó ya, no hay excusas, empezamos hoy. Ok, ¿qué pasó en el feriado? ¿Han exagerado, etcétera? Algo así, siempre estoy intentando cambiar, o un video así, como pueden ver, el verano está acercando, pero tu cuerpo no está listo todavía, así que el desafío que te va a preparar para el verano, ok. El desafío es de 90 a 10, ok. Y de ahí empiezo a poner una foto antes y después, una foto antes y después. Hay videos de antes y después, por ejemplo, día 1, día 90, etcétera, etcétera, ok. Tengo muchas fotos, como pueden ver, tengo muchas formas de cómo llegar a la gente, etcétera, etcétera. Eso es, por ejemplo, el desafío, qué van a recibir, qué van a recibir para el verano, etcétera, algunas cosas que yo preparé. Si ustedes y tú, o sea, después de las fotos, y tú estás listo, ¿qué pasa contigo? Todas las fotos de antes y después. Y digo, si te interesa, y siempre pongo a veces nuestras fotos de antes y después, como de transformación, no solo de bajar de peso. A veces pongo qué contiene nuestro cóctel, ponte en forma, mis hijos tomando los productos, ok, resultados de la gente. Pero eso digo, cada vez intento cambiar otra vez el cóctel, el Promax, el Reveal Strength, perdón, para ustedes, qué contiene el desafío. O sea, cada vez es diferente los ejercicios que hay en las diferentes ciudades. Entonces, ok, todo lo tengo, por ejemplo, aquí hablando de salud, ok, de nutrición, que cada uno escoge su camino, eso es algo que yo preparé, que se acabó las vacaciones, y etcétera, etcétera. Y al final, sí, tú estás listo, ok. Y eso lo pongo cada dos, tres días. Eso es como cada dos, tres días pongo algo más directo para la gente, ok. Lo demás es muy general, es nuestro uso. A veces Eli habla cuando prepara el té y la sábila y la fibra, está hablando de eso un poco, pero no hay nada directo. Todo lo demás es orgánico, es nuestro día, día, nuestra vida diaria, ok. Y prácticamente el que nos sigue ve que estamos mostrando todo, ok. No estamos haciendo entrevistas, estamos filmando nuestra vida. No sé si entienden la diferencia. No es, oye Eli, ¿cómo te sientes hoy día? ¿Qué vas a hacer? No, eso es una película. Nosotros no estamos en una película. Nosotros filmando, estamos filmando nuestra vida. Ustedes entienden la diferencia entre hacer entrevistas uno al otro. O hijo, ¿qué te parece? No, es hablar y hacer y estamos filmando los momentos en la vida. Eso es lo que la gente ve, la gente le gusta ver. No quiere ver algo editado. Cuando empieza como se ve demasiado preguntas, es editado. La gente no le gusta editado. La gente le gusta estar dentro de la vida de otro. Eso es la gente. Por eso los Kardashians hicieron millonarios y después abrieron muchos negocios. Pero a la gente le gusta meterse en la vida de otros. Eso es, así es la gente. Ok, por eso el hermano grande, no sé si hay en Sudamérica esta reality show, el Big Brother, es muy popular en todo el mundo. Por eso todos los reality shows es muy popular. Porque a la gente le gusta meter en la vida de otros. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Cada uno tiene que decidir hasta qué punto está dispuesto a abrir su vida. A nosotros no costó mucho. Yo me acuerdo que yo tenía que pelear con él para que publique más. Ahora es como el celular es parte de nuestra vida. O sea, el que nos sigue lo ve. Que nosotros prácticamente, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Pero prácticamente toda nuestra vida está abierta en las historias del Instagram. Ok. Obviamente, debo decirlo, respetamos a los hijos. Cuando a veces uno de los hijos dice, no, no, no me filmes, no lo filmamos. O sea, no vamos contra la voluntad. Porque, o sea, ellos están creciendo. Por cierto, eso es punto importante. Porque nosotros explicamos a nuestros hijos que gracias a eso estamos ganando dinero. Que es nuestra herramienta de ganar dinero. Y ellos nos pueden ayudar en eso. Los dos grandes ya son, ya entienden. O sea, el chiquito todavía no entiende. Pero es un actor. Entonces, a él le gusta siempre bailar a la cámara y todo. Pero a los otros grandes, a veces no les gusta. Entonces, cuando dicen, no, 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 no estamos filmando. Si hemos filmado, lo estamos quitando, borrando. Porque respetamos. Oye, son grandes ya y tienen sus deseos. Y lo que quieren y no. Y no queremos hacer algo contra su voluntad. Entonces, eso sí respetamos siempre. Cuando el niño ya entiende y dice, no, no me filmen ahora. Eso no quiero. No lo filmamos. Pero sí, nosotros filmamos y mostramos y abrimos nuestra vida. Para que a la gente le interese. Y para que la gente compre a nosotros antes de que compre Herbalife. Compre a nosotros como coach, como entrenadores de Herbalife. Antes de que compre el producto. Ok. Entonces, ¿por qué estamos publicando también el producto cada cierto, cada dos, tres días? Porque hay la gente que ve los productos y dice, eso quiero. La gente que en este momento está buscando dieta. La gente que en este momento está buscando estar en forma. Dicen, ok, eso quiero. Y nos escriben, ok. Cuando pongo el poll ahí que si te interesa o no. Entonces, quien escribe si me interesa, obviamente le respondo, ok. Y hay la gente que nos va a seguir de manera natural. Y en el momento que deseen, nos van a escribir. Y eso demora mucho más tiempo. Hay gente un año, un año y medio, etc. Y lo otro es crear las relaciones. Yo cuando veo un perfil interesante. Alguien que veo que está leyendo libros de desarrollo personal. Alguien que veo que tiene cosas serias que está pensando. Yo tomo una foto de pantalla. Lo pongo en una carpeta que me interesa. Yo no hablo masivamente con gente. Yo no hablo masivamente. Yo estoy coleccionando a la gente con quien quiero hablar. Ok, porque yo sé que el tiempo es limitado. Y la verdad es tan difícil este trabajo. Que yo no puedo hablar con 100, 200 personas. Entonces, estoy intentando escoger a la gente que me veo interesante. No es necesariamente escoger. Muchas veces uno escoge. No, es que ese tiene 50 mil seguidores y le voy a hablar. No es por eso. Porque muchas veces a esta gente le gusta recibir la cosa gratis. Y no van a hacer el trabajo. Yo busco la gente que realmente me interesa. O que veo que le puede interesar el producto. O que veo que le puede interesar el negocio. Y estoy respondiendo. Tengo una persona que estoy hablando con ella mucho tiempo. Como 6, 7 meses. Y que ahora dio luz. Y escribió en sus historias, por ejemplo. Ya estoy lista para que el cabello me empiece a caer. ¿Saben? El efecto secundario de dar luz. Y le escribo. Pero Daniela, no te debe caer el cabello. Si no tienes algunas carencias en tu salud. En tu nutrición. No te va a caer el cabello. Eso viene por carencias. Y empezamos a hablar. Es primera vez. Chicos. La primera vez que le hablé. Le hablé una vez del negocio. Me dijo, no me interesa. Y después. Prácticamente nos hicimos amigos de Instagram. Obviamente ella piensa que habla con Eli. Y como meses que estamos hablando. Y nunca más le volví a hablar de Herbalife. Hasta que habló del cabello. Y ahora dijo, sí, voy a ir al chequeo del médico. Para ver si él me permite. Y quiero empezar a intentar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vi en las historias. Pero si no lo estoy viendo. No lo estoy haciendo. Obviamente que eso no va a pasar. ¿Ok? Entonces. Ahora. ¿Cómo hacemos publicidad pagada? Si quieres hacerlo por Instagram. Por ejemplo. Vas a esta foto. Al lado. Debajo de la foto. No sé por qué. Ahora no se abrió. No se está siguiendo. No sé. Esperen. Déjame conectarlo. Ahora sí. Ok. Aquí. Donde está en azul. Puedes ir a promocionar. Ok. Se pasa para Facebook. Ok. Y ahora vía Facebook. Puedes. Hacer la publicidad. Entonces. ¿Qué quieres? Por ejemplo. Yo siempre voy para los mensajes directos. Ok. Entonces. Direct message. Próximo. ¿Cuál es tu audiencia? Entonces. Pongo Israel. Que eso es lo que yo tengo. En varias ciudades. Pongo próximo. ¿Cuánto quieres? ¿En cuántos días? ¿Y cuántos dólares al día quieres poner? Por ejemplo. Si pongo 10 dólares para 6 días. Entonces puedo ver que. Voy a llegar a 20 a 52 mil personas. Ok. Pongo next. Y ahí apruebo para crear la promoción. Eso es promoción directa. Únicamente para. Para Instagram. Eso no va a publicar en Facebook. Hay otra aplicación. Que es. En Facebook. Se llama Facebook Ads. Ok. Que ahí está la publicación. Todas las publicaciones que he visto en el pasado. Tengo miles. De Perú. Dominicana. Venezuela. Todos los países. De todos los tipos. Y aquí puede crear también. Una publicidad. Pero lo más correcto. Para mí. Si quiere hacer una publicidad seria. Es a través del. Facebook. Facebook en la computadora. Ok. Porque te da más opciones. Y te da algo que yo siempre he buscado. Que es. Un bot. Un robot que te da preguntas. Fijas. Ok. Y así que tú no tienes que gastar tu tiempo. Para la pregunta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la persona entra. Le llega una pregunta. De. Tengo. Quiero saber algo. Sobre ti. De dónde vienes. O sea. ¿Dónde vives? Ok. ¿De dónde eres? Me responde. Y viene. Pregunta automática. ¿Qué es tu interés de salud? En Facebook. No puedes hablar de bajar de peso. Subir de peso. Mantener. Porque Facebook te bloquea. O sea. No te permite publicar así. Porque no quiere hablar de bajar de peso. Entonces. ¿Cuál es tu interés de salud? Ok. Yo quiero bajar de peso. Has intentado. Pregunta automática. Has intentado algo antes. Si has intentado. ¿Cuáles fueron tus resultados? Me responde. Ok. Pásame tu número de teléfono. Escribe por favor tu número de teléfono. Que te vamos a invitar. Sí. Facebook Business. Exactamente. ¿Cuál es tu? Te vamos a invitar a una presentación en línea. O hacer una evaluación. Si uno vive cerca. O hacer una evaluación. Evaluación de salud. Ok. Me manda el teléfono. Excelente. Siempre pregunto. ¿Por qué horario te es más cómodo que te llamamos? Para saber el horario que la persona está más disponible. Después solo para mis números. Quiero saber si llegaste a través de Facebook o de Instagram. Para nosotros la mayoría vienen de Instagram. También de la publicidad. Y ya. Muchas gracias. Por si acaso no puedes seguir en Instagram. Él y en Damid. Así es el mensaje. Para conocer un poco más de nosotros y de lo que hacemos. Y muchas gracias y feliz resto del día. Y eso es automático. Es del Facebook. O sea. No es ninguna aplicación. Lo que estoy hablando es a través de Facebook. Entras. Un segundo. Le voy a decir dónde. Le voy a abrir. Esperen un segundo. Ahora le voy a mostrar aquí. Déjame compartir la pantalla. Ok. Como ven aquí al lado izquierdo dice Ads Manager. Ok. Donde estoy presionando al lado izquierdo. Pongo aquí. Y se te abre el Ads Manager. Ok. Donde tú puedes hacer todo. Ok. Algunas reglas. Vas a aprender. Yo aprendí que en cualquier cosa de la vida. Si quieres ser profesional. Hay que aprender. A veces hay que tomar cursos que cuesta. Nosotros cuando empezamos a trabajar con Instagram. Eli tomó un curso. Pagamos buen dinero. Digo yo. Creo que casi como 500 dólares. Para un curso con alguien muy exitosa en Instagram. Que está haciendo el curso. Porque entendimos que es nuestro mercado. Y vale la pena hacerlo. Porque es una buena inversión. Ok. Hasta que se abre. Eso es lo que nosotros tenemos. Ok. Eso. Ok. Eso es nuestro aviso. Ok. Eso es nuestro aviso que tenemos. Ahora la verdad que no está dando resultados. Así que. Porque todo el mundo está publicando ahora en Israel. Entonces no nos da dando. No sé por qué lo sigo. Pero hace una semana que casi no nos llega gente. ¿Dónde está? Ok. Entonces. Eso es el aviso que tenemos que funciona también en Instagram y en Facebook. Desde el mes de abril que lo tengo corriendo por las apuras. Porque no está funcionando realmente. Porque todo el mundo que estaba en cuarentena en Israel estaba publicando. Y desde que unos cinco contactos al día nos bajó a uno cada dos, tres, cuatro días. Además, la mayoría no nos llegó de ahí. La mayoría nos llegó realmente del orgánico. O sea, casi todos los resultados que tenemos el último mes. Que fue nuestro mejor mes desde que llegamos a Israel. Es de esto. Ok. Le puedo decir que el mes pasado y este mes. El mes pasado tuvimos cinco mil prácticamente todo de ventas y de reclutamiento del Instagram. Este mes estamos con tres mil quinientos. Mañana va a ser cuatro mil. Pero estos quinientos es familia de Eli. Entonces, tres mil quinientos que casi todo viene del Instagram. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso es de publicidad. Sugiero, si deciden invertir dinero, que es una buena opción. Y ahora que en redes pueden trabajar en prácticamente cada país que habla español. Le voy a dar algunas sugerencias. Antes de invertir dinero, aprende cómo hacer publicidad. Porque una cosa que tú cambias puede cambiar todos tus resultados. Ok. Uno. Dos. Antes de trabajar en otros países, tienes que saber si conoces a la cultura local. Porque hay lugares donde la cultura no va a comprar cosas en líneas. O no va a estar a favor de un extranjero que viene de otro país y tiene otro acento. Etcétera, etcétera. No digo que es o no es. Pero tienes que investigar. Ok. Tienes que aprender lo que estás haciendo. Yo estoy a favor de publicidad. Pero cuando tú sacas de tu dinero en inversión, lo que necesitas es aprender en qué estás invirtiendo tu dinero. Invertir, si poner hombres y mujeres, qué edades, en qué ciudades quieres enfocar en varias ciudades o en todo el país. Todos. Si quieres solo Instagram o Instagram, Facebook o solo Facebook. Tienes que aprender. Ok. Y eso es algo que tú tienes que invertir. Porque tú cuando haces tu publicidad, al final es tu negocio y lo tienes que invertir. Ok. Entonces, creo que esos son la mayoría de los puntos que quería tocar. Ni me di cuenta, pero cuando empezamos eran 130 computadoras. Ahora estamos encima de 300. Así que, qué bueno. Bueno, si ahora hay preguntas, ahora es el tiempo y pueden hacer las preguntas y escríbenlas y yo voy a intentar responder lo que puedo. Si hay preguntas a mí, ya habían empezado haciendo preguntas. Ya. ¿Te las digo yo o tú las veas? No, no, yo veo, yo veo. Yo lo leo. Ok. Ok. ¿Cómo diferenciar si la foto la cuelgas en el feed o las historias? En las historias, la pregunta de Hugo. Primero intento hacer una foto del día, algo que quiero decir. Ah, si ya hablo de eso, es una cosa importante. Una vez estaba sentado con Alan, que hoy día está en corte de 130K, y me dijo, la diferencia es que nosotros tenemos gente con 50.000 seguidores que no tiene muchos likes y gente con 5.000 seguidores que hay mucha gente que le sigue. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el valor que están dando. La idea es que cuando tú pones un post, escribe algo sobre eso. No solo pon un corazón o un emoji o algo así, sino dar un valor adicional que la mayoría de la gente no está dando. Ok. Entonces, una foto que es buena, siempre estamos pensando, y es una pregunta que siempre se hace. ¿Esta foto es para las historias? Porque las historias, saben, desaparecen después de 24 horas. Entonces, si no es perfecto, no hace falta. A veces, ¿cómo puede ser una foto a propósito que no es perfecta? Pero la foto en el muro, en el feed, siempre tiene que ser excelente foto, porque eso queda. ¿Entienden? Entonces, no queremos poner algo que no es perfecto. Si no es algo perfecto, mejor no poner. Ok. Si editamos y ponemos algo que sea algo bueno. Y siempre estamos intentando escribir algo sobre eso. No siempre. Tampoco queremos sobrecargar. Pero muchas veces estamos poniendo nuestro pensamiento, nuestros valores, nuestra opinión sobre algo. Y lo conectamos con una foto que estamos poniendo. Puede ser de la familia, puede ser de algo de desarrollo personal, o qué sea. Ok. Yo, por ejemplo, intento, no siempre me da tiempo en la noche, poner en las historias cada noche, algo, una frase de desarrollo personal para nuestros seguidores, para como punto de pensar, o copio de algo. No siempre funciona, pero intento a veces cuando me da fuerza en la noche, estoy pensando en algo. Yo tengo también, por ejemplo, una, ya no están conectados aquí, pero tengo también una carpeta de frases. Entonces, estoy escogiendo algo que hoy día me queda bien, o pienso en algo, algo que leí en este día y lo pongo. Ok. Pero la mayoría, el feed, ah, otra cosa que hablé con Katherine de Canadá hace un tiempo. El feed no puede ser solo videos. Porque muchas veces la gente dice, no, hay videos, se pone videos. Tiene que ser una combinación de videos, de fotos. La gente lee mucho más de lo que escucha. Entonces, a veces el mensaje lo puede pasar no por hablar, sino por escribir. Entonces, escribes una frase arriba, después copias el segundo abajo, el tercero, y la gente lo para para leer. Entonces, el mensaje puede pasar un día hablando, otro día escribiendo, hacer una combinación entre fotos y videos. Puede ser también para, tampoco sobrecargar. O sea, la gente que te sigue, escucha mucho video. Al final, tú ves que deja, la gente deja de escuchar. Ok. Hay menos personas que te están viendo en las historias. Entonces, después unas historias en video. Siempre intentamos poner unas fotos. Por ejemplo, hoy puse, ayer fue el cumpleaños de Dani. Entonces, puse como seis, siete fotos de hace unos años de Dani. Entre algunas cosas que Eli habló, el viernes tenemos costumbre que ahora por la cuarentena no estamos, viernes siempre es como viernes en familia en la noche. Entonces, siempre fuimos a mis suegros, a los papás de Eli. Pero ahora por la cuarentena no se puede. Entonces, se convirtió como un hábito que tenemos seguidores que si no lo filmamos, nos están quejando que cada viernes yo voy a mis suegros, ellos me ponen comida para la semana y Eli como filma toda la comida y enseña a todo el mundo. Entonces, cada viernes, si no lo hacemos temprano, la gente nos escribe. Y la comida, eso estoy esperando toda la semana para ver la comida que tu papá se ha preparado. Entonces, Eli cada semana está filmando la comida y ya como se crea un hábito. Y eso es lo que crea la conexión y la relación entre nosotros y la gente que nos sigue. ¿Ok? Seguimos. Entonces, Hugo, espero que te respondiera mucho más de eso, pero espero que te responda. Y ya, Amit, ¿usas Facebook Business? Sí, Facebook Business. También en Facebook Business publico, pero tengo el fanpage porque no puedes publicar si no tienes fanpage. ¿Ok? Debes tener un fanpage, aunque no es activo, para publicar. ¿Por dónde sugieres empezar a seguir? Conocidos, desconocidos. Voy a gente interesante. Buena pregunta, Hugo. Voy a lugares, gimnasios, lugares que hacen maquillaje, salones de belleza, donde siempre hay mujeres. ¿Ok? No voy a los perfiles de gente conocida porque van a encontrar muchas niñas ahí, que no es tu mercado. ¿Ok? Entonces, busco a la gente que yo sé que puede ser mi mercado. Gimnasios, salones, spa, maquillajes, etcétera, etcétera. Y también mis amigos. ¿Ok? Mis amigos y voy a sus seguidores y de ahí como, es como un multinivel, ¿no? No necesariamente perfil con muchos seguidores porque muchos de ellos también compran seguidores y compran likes, así que tampoco es que quieres seguir a esta gente. ¿Ok? Puedes seguirme, por favor, la aplicación que usas para editar tu foto. Ya lo escribí arriba, Claudia. Lo puse arriba. El editar es Lightroom. ¿Ok? Está arriba. ¿Qué segmento usas para la publicidad? Es diferente porque cada país es diferente. Si te digo, o sea, yo te puedo decir de Israel que estoy publicando en Israel. Entonces, no sé si te sirve. ¿Ok? Vicente, ¿no recomiendas usar app para dejar de seguir? Es una pregunta de alguien que entró tarde a la presentación, al entrenamiento. Así que, por el respeto a todo lo que entraron a tiempo, no te va a responder porque lo respondí al inicio. Después lo vas a poder ver en el grupo en Facebook que va a estar guardado. ¿Ok? Es recomendable. Pero la respuesta en corto, no. No recomiendo, no lo uso. Yo lo hago personal en mis manos. Ok, yo sigo, dejo de seguir, hago likes yo con mis manos. Veo las historias yo. Ok. Si quieres la explicación, entra después al entrenamiento que va a estar en el grupo. ¿Es recomendable volver a publicar en las historias de Instagram, historias de WhatsApp? Sí, en todo lo que puedas, yo generalmente no publico tanto en las historias de Facebook porque no uso Facebook. En las historias de WhatsApp casi no publico. La verdad, casi nunca, de vez en cuando, pero no es como una herramienta. Mi herramienta no quiere decir que no es buena, pero mi herramienta en donde yo estoy enfocado, porque me da resultados, es el Instagram. No quiero ver, pero si te funciona otra cosa, no dejas de hacerlo. Dani y Frank, ¿cada cuánto dejas de seguir si no hay interacción por parte? Yo voy por, de arriba para abajo. Entonces, si empiezo a seguir hoy, entonces como mostré en la aplicación, en el Instagram, voy a los últimos, a los primeros, y empiezo a seguir, dejar de seguir de atrás. Entonces, cada dos, tres días, dejo de seguir unos 200, 300 en dos partes cada vez, y cada cosa hago en dos partes. Sigo en dos partes, dejo de seguir en dos partes, y hago los likes en dos partes. Entonces, como son seis secciones, digamos, al día de trabajo. Aparte de ver historias y aparte de hablar con la gente, de escribir en los mensajes, en los posts, en las historias. Ok, cuando comento, es algo que no dije antes, prefiero comentar las historias que los posts, porque la gente ve menos los comentarios de posts, y casi siempre ve los comentarios de historias. Entonces, si no hay interacción con la persona, ahora me sale cada diez días, digamos, que dejo de seguir, porque no sigo mucho cada día. Entonces, cada diez, quince días, llego a dejar de seguir, que hoy lo seguí. Entonces, llega su turno, porque todo hago en numeración. Si empiezo a seguir hoy, esta persona va a llegar a estar abajo, en unos diez a quince días. Telma, ¿cuántas publicaciones por día realizas? Las historias es ilimitado, todo lo que nos da las ganas. Lo publicamos los dos, él y yo. Más que todo, él y habla, yo un poquito menos. Fotos, entre una o dos, ya lo dije, probable que entraste tarde. ¿Has visto que también compran paquetes de mil? Sí, pero ¿para qué te sirve, Paola? Sí, puedes comprar diez mil, veinte mil, cien mil, pero ¿en qué te ayuda? Vas a tener cien mil seguidores, pero esta gente no existe. O sea, son perfiles falsos. Entonces, vas a tener muchos seguidores, pero ¿en qué te va a servir exactamente? Yo no gano dinero por tener más seguidores. Yo gano dinero por vender productos. Si no hay gente, no me sirve nada. ¿Cómo te das cuenta que sigues gente que no te están siguiendo? Yo sé quién me sigue. O sea, cuando haces este trabajo, aprendes quién te sigue, quién ve tus historias. Ok, parte del trabajo. Es como si sabes quiénes son tus clientes en el club. Yo sé quiénes son mis clientes y yo sé quiénes son mis seguidores. Desde Chile. Yo estoy iniciando muy bien tips de parte de tuya. Gracias, no invertir si no sabes. ¿Desde qué edad pueden consumir los productos? Entonces, eso no está relacionado a redes, pero te voy a responder. Yo no puedo recomendar el producto porque en el producto, el producto es para adultos. Mis niños lo toman desde la barriga de Eli, después lactancia y de los seis meses están tomando batido. Hasta los tres años más o menos con una cuchara y a partir de tres años están tomando con dos cucharas. Y ahora mis dos grandes de seis y casi ocho años están tomando en Rebeal Strength. Después que entrenan, una cuchara. En vez de dos, una cuchara. ¿Ok? No lo recomiendo. No es porque no es recomendable, porque no puedo recomendar. Puedo hablar de mi historia personal. ¿Ok? Porque Herbalife es un producto para mayores de edad, donde no hay producto especial para niños. Pero yo sí lo estoy dando. Mis niños, eso es su desayuno. No conocen otro desayuno. ¿Ok? Nunca han tomado otro desayuno. Nunca han tomado una fórmula de leche que cambia la leche de mamá. Nunca han tomado algo. ¿Ok? ¿Cuánto inviertes en publicidad? Eso depende. Para mí invertir todo, si me da, yo no tengo límite. Si digamos, invierto 300 dólares al mes y gano mil, yo voy a invertir 600 para ganar dos mil. Y si voy a ganar dos mil, voy a invertir mil dólares para ganar tres mil. ¿Me entiendes? O sea, no es el límite. Si me funciona y gano más de lo que gasto, por mí, yo voy a invertir más si tengo tiempo más para hablar con la gente. Mientras tengo tiempo, yo no tengo límite de inversión. Obviamente, si funciona. ¿Ok? Si no funciona, no soy un bruto para seguir invirtiendo dinero si no funciona. En las fotos que pones en tu feed, lo complementas con redacciones, no entiendo, cortas, largas, algún tipo. Ah, ya lo dije. En las fotos en el feed, siempre escribo algo para dar valor. Hay mucha gente que escribe muchas cosas. ¿Ok? Y la mayoría de la gente no escribe nada y no da ningún valor. A esta gente la mayoría no sigue. ¿Ok? Salvo si la mayoría de que tienen muchos likes, por lo menos en Israel, aunque no escribe nada, son mujeres jóvenes y guapas con ropa de baño, o menos. ¿Ok? De esto. Y eso no tiene que dar un valor agregado, escrito, ya tienen valor en la foto y por eso reciben muchos likes. Muchos veces de hombres, ¿no? Pero eso no es mi caso. Tampoco, por ejemplo, cada uno tiene que ir con su estilo. O sea, hay mucha gente que se siente cómodo, con menos ropa, pero, por ejemplo, Eli me dijo, yo no voy a estar como media vestida porque yo no me siento cómoda con eso. O sea, tengo mi entorno que me sigue y yo soy mamá de tres y tengo 38 años. No me siento cómodo y no tienes que hacer algo en las redes que no te sientes cómodo. Ok, no te tiene que desvestir. Si te sientes cómodo con eso, de estar, está bien. O sea, no tengo nada contra sí o contra no. No sé si me entienden, pero tiene que hacer lo que te siente cómodo. Nosotros no bailamos y no cantamos. Y hay mucha gente que sí. Y para mí es fantástico. Por ejemplo, yo sigo a, le voy a dar un ejemplo porque recién la conocí, que es de nuestro grupo, a Katherine de Canadá. Yo admiro cómo puede cantar y cómo puede bailar. Yo no puedo hacerlo, pero se ve que es natural. No está jugando. ¿Sí o no, Katherine? ¿No? Es natural para ella. Yo no lo puedo hacer. Si yo lo voy a hacer, ustedes todos van a reír porque va a ser como una broma, un chiste. Porque no soy yo. Tampoco es Eli. Entonces, y lo mejor en Instagram y lo que más me gusta en Instagram es que no puedes mentir. O sea, la gente cuando te ve suficiente tiempo, saben quién eres. Y si estás actuando o si lo que haces es verdad, es lo que eres. Y yo no puedo ser algo que no soy. ¿Me explico? Entonces, si eres tú, hazlo. Si no eres tú, no lo hagas. Yo veo también a Mayra bailando, pero Mayra, desde que yo la conozco, está bailando. Yo, desde que ustedes me conocen, lo que me conocen, yo nunca bailo. Entonces, va a ser muy chistoso verme bailando en Instagram, ¿no? Eli una vez me agarró cuando dijeron que los niños están volviendo a la escuela, que hice un baile de felicidad, ¿no? Pero es que era un segundo desde los no sé cuántos años que estamos trabajando en Instagram. Pero eso fue, pero también eso fue natural y no fue planificado. Eli tenía suerte que lo agarró, ¿no? Pero eso fue natural. No era algo que, Eli, fílmame, que voy a bailar porque estoy feliz porque los niños están volviendo a la escuela. No, era felicidad después de dos meses de tener tres niños en la casa, es felicidad, ¿no? Seguimos. ¿Hace live en Instagram? No, no hago live en Instagram. ¿Por qué? No sé, no hago. No quiere decir, o sea, la cosa que no hago no quiere decir que no son buenas. Nosotros no hacemos, pero sí te funciona. ¿Podrían colocar el enlace de Facebook para poder revisar la presentación? ¿Qué presentación? Yo no puse presentación. ¿Puede ser que estabas en otro entrenamiento, Claudia? ¿Podrían colocar el enlace de Facebook para poder...? Ah, el entrenamiento. Sí, va a estar grabado y va a estar después. Mi bebé toma desde el invierno. Excelente. Erika, ¿tiene algún número mínimo de comentarios a post o historias al día? No. Te puedo decir que post casi no comento, salvo la gente que ya estamos en contacto. Pero gente nueva no le pongo en post porque no funciona. Pero sí, en historias no tengo. Tengo una meta que nunca la logré, de llegar a hablar con cinco personas al día, nuevas. Nunca lo logré por falta de tiempo. Si alguien es nuevo en el negocio, seguro tiene más tiempo. Nosotros tenemos muchas actividades, entonces no me da el tiempo. Pero quisiera llegar a esto, ojalá algún día. De repente, ahora cuando aprendimos a trabajar con niños en la casa y ahora están volviéndolo tres de una vez al colegio, vamos a tener tiempo para hacer más, ¿no? Le voy a avisar si llego a eso. Pero otra vez, Erika, al post casi no comento. Otra vez, salvo si es distribuidores nuestros o gente que ya estamos en relación. Pero gente nueva, solo historias. Otra vez, todo lo que digo es por mí. O sea, no quiere decir que algo está mal o no. María José, ¿cómo estás? Solo ahora veo que estás aquí. ¿Qué tal? De Chile, ¿no? Qué bueno. Hasta Chile llegamos, ¿no? ¿Hasta qué fecha? ¿Dónde está? Hasta la fecha, ¿cuándo ha sido lo máximo que has invertido en una publicidad? Yo invertí en publicidad en Facebook más de 1.000, 1.500 dólares al mes. Todo es cuestión del valor que estoy recibiendo, ¿ok? Yo, por ejemplo, calculo. Si hago una publicidad que me cuesta 10 dólares al día, son 300 dólares al mes. Un cliente de un desafío de 90 días, me gano 250 dólares, ¿ok? Entonces, con un cliente y medio, ya me sirve 10 dólares al mes. Entonces, si llego a 3, a 4, me sirve más. Todo es cuestión de cuánto es lo que estás ganando a comparación. ¿Qué publicidad recomienda promocionar algún pack o planes de suplementación? Yo no recomiendo, no pongo productos en mis promociones. Mis promociones les voy a mostrar para que vean. Ok, déjame compartir otra vez la pantalla. Les voy a mostrar mi presentación. Todas las fotos que yo tengo. Un segundo, ¿dónde está? Ahora lo voy a poner. Buena pregunta, por cierto. Otra vez, no quiero decir que no es bueno. Pero a mí no me gusta. A mí no me gusta, si ya entendieron, no me gusta ser tan directo. Entonces, les voy a mostrar. Un segundo. Les voy a mostrar. Tengo aquí también una carpeta de... Eso es mi última publicidad. Ok, buscando 10 mujeres para el desafío de 90 días que conquistó el país. Tenía esto, edición Corona. Ok, buscando 10 mujeres, edición Corona. Tenía esto, prepara tu cuerpo para el verano. Tenía esto, prepara tu cuerpo para el verano. Un regalo para los 10 primeros que empiezan el programa. Tenía esto, buscando 10 mujeres que quieren bajar de peso. Te puedo ayudar. Esto, buscando 10 mujeres. Como pueden ver, no hay productos ahí. Esto, una vez tuve publicidad para negocio, no funcionó nada. Pero también tenía. Esto fue publicidad para el negocio. No funcionó. Eso es mi publicidad desde que llegamos a hacer. Como pueden ver, todo está en hebreo. Pero eso es. Yo no pongo productos. Yo pongo a mí. Como han entendido, en redes, el tema principal eres tú. No es el producto. O sea, la gente te compra a ti, no el producto. Ok, entonces es lo mismo en la publicidad. Muchas gracias, Samit. Ok, de verdad, gracias por avisar. Karen. Ponen las fotos o videos. Sí. No, hay gente muy... Está bueno que uno avisa que se está yendo. ¿Dónde está esto? Ponen la foto. Ah, he saltado, creo, ¿no? ¿O que no? Pone la foto. Videos que publican. Pone el producto del barato. Ah, ya lo respondí. Ok, gracias. Cuando tú sigues a alguien en el Instagram, algún comentario. Como dije, Héctor, creo que entraste tarde si haces estas preguntas. Yo le hago cuatro likes y si veo las historias y algo interesante. Yo no respondo por responder, solo si veo algo interesante. Puede ser paisaje, puede ser una foto, puede ser los niños, qué hermosos tus niños o algo así. O una respuesta a algo que escribió, etcétera. Pero siempre algo, ¿cómo concreto la venta en presentación virtual o evaluación física? Siempre cuando llegamos, buena pregunta es, Samit. Cuando llego a hablar del producto y la persona me dice, ok, me interesa. Teníamos algunos que ya la venta se ha hecha porque nos dijo, ya quiero el té que tú estás tomando, ¿no? Pero eso fue como una venta, no es un programa. Pero sí tenemos varios que han, o sea, cuando uno entra de lo que hacemos o de publicidad o lo que sea, llego a tener el teléfono, Eli lo llama siempre a la persona. Y o si está cerca y ahora podemos salir de la casa y lo invita a un centro que hacemos evaluaciones en una ciudad para hacer una evaluación física. O si puedo y si no, y si no vive cerca, lo hacemos para una presentación, un H&M de producto. Ok. Muchas gracias. Ya pues chicos, ¿Recomiendas llevar curso para aprender de redes? Si quieres aprender a usar redes, sí. Ok. ¿Cuál forma? Yo tomé algo en hebreo, o sea, no yo. Eli tomó uno en hebreo. Yo soy más autodidáctico. A mí me gusta aprender yo. Pero Eli sí tomó un curso de cómo editar fotos, etcétera, etcétera. Muchas cosas que aprendió, pero tomó un curso físico. Una clase, como eran cuatro clases, de alguien, una persona que se hizo famosa en Instagram. Otra vez, cuando yo aprendo de alguien, no es por universidad. Yo voy a alguien que tuvo éxito en lo que estoy buscando aprender. Ok. ¿Puedes automatizar el negocio? No. Yo no quiero automatizar. Yo quiero personalizar el negocio. Es justo al revés. Automatizar. Nuestro negocio no es automático. Es personalizado. Ok. ¿Más preguntas, chicos? ¿O podemos terminar con esto? Ok. Excelente. Entonces, ya. Algunos perfiles de IG nos recomiendan para ver y aprender mejor. Busca gente exitosa en Herbalife. Que usan redes. Toda la gente de... Yo aprendí mucho de ellos. Fit Couple. Stopover Fit Couple. Epic Fit Couple. By Me. Etcétera. Ok, chicos. Ya. Para terminar. Entonces, espero que han aprendido algo. Cualquier pregunta si tienen, lo pueden mandar por privado en Instagram. Por WhatsApp si tienen. Facebook. Casi no veo los mensajes de Facebook. Entonces, no me escriban allá. Y ya. Espero han aprendido algo. Y eso todo. No hablé algo del plan embajador. Pero todo lo promocionamos con esto. Porque los clientes nuestros saben que cuando traen dos personas, se convierte en embajadores y pueden tener su descuento. Entonces, todo es... Todo va hacia allá. Ok. Así que, gracias a ustedes por estar. Y que tengan feliz fin de semana. Y vamos por un excelente mes de mayo. Ok. Así que, feliz noche. Y hasta luego. Gracias, Amid. Muchas gracias. Y bueno, más de 300 personas hemos estado conectadas. Vamos a dar un fuerte aplauso virtual. Y pues siempre... Mira, Amid está desde las 11 de la noche dándonos la capacitación. Han pasado dos horas, quiere decir que son más de las 12 de la noche allá. Así que, bueno, chicos. Ese ha sido nuestro taller. Recuerden que todos los viernes estamos aprendiendo para seguir creciendo en este sistema. Y tenemos solamente unos anuncios porque ya en un ratito también tenemos nuestros talleres de recetas saludables. Ok. No se olvide que tenemos nuestros últimos cinco minutos siempre. Así que vamos a mencionarlos. Ya se viene lo que es la extravaganza. Más de 17 países todos juntos. Y todavía no eres supervisor. Yo te digo, hazte supervisor para que estés de una vez en este evento que está reunido en más de 17 países. Y vas a aprender cómo construir un cheque de regalía. No solamente eso, sino que ya tenemos en unos días nuestra escuela de equipos del mundo. Así que si estás haciendo ya tus cortes de equipo del mundo, mejoras 10.000 de una vez en una vez en una semana, ya puedes ser equipo del mundo y estar en esta escuela. Ok. ¿Con quién vas a ser? Con Guillermo Luna. Equipo que prácticamente es el club de Sherman. Es el equipo de presidente en 10 meses. Así que creo que cualquier persona quiere aprender de él. Tenemos todos nuestros martes y jueves de certificación. Tenemos presentación de negocio más un entrenamiento. Así que siempre tienes que tener esta agenda. Y el próximo jueves tenemos un entrenamiento especial de Bolivia con nuestra invitada especial, Lónica Gein. Ya equipo de presidente Tres Diamantes, BTK. O sea, imagínate tú, una mujer súper exitosa va a enseñarte. Anota todo esto. Tenga una agenda. Y bueno, más tardecito tenemos nuestra presentación del taller de recetas saludables. También tenemos nuestra presentación del reto de transformación. Mañana tenemos nuestro S. Y hoy día tenemos nuestro H.O.E. de jóvenes. Tenemos nuestro H.O.E. de generación H a las 8 de la noche, hora Perú. Y abajo en el flyer están todos los horarios de los otros días. Entonces, chicos, esos son todos los anuncios. Nos estamos viendo más tardecito en todas nuestras actividades. ¿Ok? Excelente. Que tengan una excelente tarde. Bye, bye. Gracias. Gracias. Gracias.